Ah, mierda, perucua... Ikke pipa muere, muere Ele muere, muere, muere muerte Mare Ida por el que alli adversa, joder, de onde sabés Ya Bueno, no se Que ya soy de ahora Bueno, el ala Rankarme Hola, hola gordo un fútbol por fin por favor la parte de este el apagado por favor por la forma de un que tal por favor sí ya os he visto a este tío que le pasa Es que mira El emolde íbamos a ver Pero se quedó estantorre parando una mierda Y bueno que quería Es que Es que afuera Hay soldados negros Y lo que Es que también hay algunos humanos No sé que nos están atacando Bien, irá a regresar Vaya pero que mierda Estos fueron todos los soldados No quedó ninguno Aunque uno de nuestros amigos Está Yo Vaya veo que habéis matado a los cabizos Si gordon Pero es que algunos se han ido a esconder Bien Irá a regresar Pero antes iré por mi asco Peta rompeculos X Bueno Irá a regresar A ver Es de ahí A 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 Asa nada Ah, camino a alguien muerto No Ah, coño Ah, me acabo y está la zorra Como estás, putilla Joder, que asco Hostia Joder, que asco Hostia, que asco Como es mal, no se la Un color se Bueno, yo me cal Voy a hacer unas cositas y luego Joder, que Que buena Oye, que estabas haciendo Con la carta nada XD Bueno, a ver Mi caso fue un milagros Hijos de mi puta Dato Hombre, bien Ahora, ahora tengo que ir a buscar algo Bien Hombre, Gordon Veo que se ha encargado de los que había afuera Sí, pero ahora estoy buscando al Dr. Clean Ahora estoy buscando al Dr. Clean Bueno, ya llegué Bueno, iré Bueno, iré dirigiéndome al laboratorio Iré a donde Me dirigirá a donde está el Dr. Clean Bueno, ya llegué Pero mierda Llegué al laboratorio Hola, Gordon Buena mierda Me alegro de verle Hola, Gordon Oye, ¿a quién está buscando? Mira, estoy buscando al Dr. Clean Seguro que alguien vendrá a rescatarnos No sé si lo habréis visto En teoría Sí Sí, el Dr. Clean Está mirando Está yendo aquí Preparando los chuchillos Vaya, puto doctor Simple Analizar una de estas muestras de sangre en un microscopio Hombre Hola, Gordon Hola, hola, Clean Mira Mira Necesito que me arregles el traje Este está Y los oye que me han roto Joder que Bueno No sé Bueno, no te lo puedo arreglar Vamos Te lo puedo arreglar Pero para eso hay que ir al laboratorio Oreo Y queda muy lejos Mierda ¿Por qué queda tan lejos? Es que sí Está lejos de aquí Ya que no Hay que ir al laboratorio Pero está lejos Está bien Iré Pero para ir Necesitas poner tu nuevo traje de prot Necesitas ir bien al mago Que pasa con el traje No Y aparte que en donde Usted va Está En una parte de aquí Está En un de zombies Así que necesitará nuevas armas Pero que pasa con las mías Las cuyas No se pueden llevar Coño Ya estaba Ya está Para darme No sé dónde está Bueno Y viajaré Ese puto Pero recuerda Pero una cosa Está lejos Así que Bien Sí Voy bien Pero antes Déjame Que te den nuevas armas Me cago Bueno Irá a viajar Ese puto Bueno Ya llegué Ah pero que mierda Esa son Eres cosa Rara Ata Ah mejor No sé No sé Mierda Ah Una puta araña Toma Esto zorra Joder Pero que fe Era Eres A ver Y aparte Me fea Da asco Bueno Irá a ver Ok Ahora me das Ahora me va a hacer ver Bueno Ahora me va a hacer un buen Ah pero esto sí es un poquito Que quieren ahora Pero Al estarse Fue por encima Vamos a dejar Lo que Ahora Quiero un mal Esperarnos Lo que Se No Vamos a dejar A ver Vamos a dejar Así que Ahora Tomen Ü Ahe Y Ahe A voiture Velas V C A A Eu Everything Eu Bien Me lo Cargue Ah Pero que mierda Mierda Donde Si Hoy A Saquea Sabio Forte Los Tres Navigar La Mierda Fuerza Soy No Señor Teleno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!